La solución, los banqueros a prisión. Tenemos la solución, los banqueros a prisión. Rajoy Cospedal, asunto del Real. Rajoy Cospedal. ¡Pedal, asunto del Real! Rajoy Cospedal, asunto del Real. ¡A la solución, Rajoy Cospedal! ¡Alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! Señoras y señores, María Dolores de Cospedal es una mujer excepcional. Y vuelvo al principio. Estamos en un tiempo en el que son necesarios conductas y actuaciones tan eficaces como ejemplares. Y para cualquiera que esté en la actividad política, más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, María Dolores es un magnífico ejemplo a seguir. Yo nunca me he planteado si esto es un desgaste o no es un desgaste. Es que es mi responsabilidad. Es que yo, porque así me lo propuso Mariano Rajoy y me eligió mi partido en un congreso, soy la secretaria general de mi partido y a mucha honra. Y a mucha honra. Y lo llevo con toda la dignidad que le puedo y desde luego lo tengo que llevar con sentido de la responsabilidad. No me planteo si pasa o no pasa factura. Y también le tengo que decir, yo no creo que este sea el momento más complicado del Partido Popular. También se lo digo, para mí, y estamos hoy en un 11 de marzo, para mí el momento más difícil que vivió mi partido, sin duda alguna, sin duda alguna, fue precisamente el 11 de marzo de hace nueve años. Cuando estaba gobernando y España sufrió el mayor atentado terrorista de su historia, que fue absolutamente espeluznante, dramático, criminal y horrendo. Y los que vivimos de primera mano aquel momento, y yo lo viví de primera mano, es una fecha que nos ha señalado para siempre. A mí me ha señalado para siempre. Se lo digo. Y a mí me marcó mucho más, mucho más, pero con mucha diferencia sobre cualquier otra cosa a lo que puedan ser los momentos actuales, que yo sé que son complicados. Y también sé que en un momento de crisis económica, pues las sensibilidades están también más a flor de piel. Yo le tengo que decir que a mí lo que me preocupa es la utilización por alguno o por algunos de los sentimientos para hacer política o para justificar su propia existencia. Eso es lo que de verdad me preocupa. Eso es lo peligroso, porque la demagogia es extraordinariamente sencilla de practicar, sobre todo en momentos de dificultades económicas. Tienen que hacer algo con las personas. Mucho más, mucho más que lo que hacen, porque saben todo lo que hacen. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven!